nos dejamos a claudicar, no dimos la espalda ni nos lavamos las manos. Y en esa misma actitud surgieron mártires como don Hugo Rivera, como María Elena Moyano Pascual Arrozado, mártires anónimas con las madres achánicas, las madres de la sierra pobre, de los conos y tantos otros, con cuyo aporte y ejemplo también pudimos vencer al terrorismo, con los problemas que una lucha siempre necesariamente implica. Pero vencimos lo que hasta ese entonces había sido invencible y rehuido por mis predecesores. De esta manera pudimos cumplir con la más sublime misión, con la que me da esa serenidad de espíritu y me permite estar en paz conmigo mismo. Más allá de cualquier sentencia, la misión de haberle devuelto la paz y la esperanza a todos los peruanos y entregarle un Perú a salvo a las futuras generaciones. Sin embargo, este juicio, además de su importancia histórica, constituye una infame paradoja. Quien libró al Perú del terrorismo y la inestabilidad, está en el banquillo de los acusados por asesinos. Mis enemigos, quisiera que esta sea mi epílogo, que sea el fin de la historia del chino, pero sea cual fuere la sentencia, y pese a la campaña implacable de persecución de la que fui objeto durante tantos años, y a la que se ha sumado la institución misma del ministerio público por una animaversión contra el fujimorismo. El gran veredicto, el veredicto del pueblo que hoy me respalda y respalda a mi hija Keiko, dice más bien que es el inicio de un nuevo capítulo de nuestra fuerza. La fuerza del pueblo, la fuerza del Perú. Y es que el terrorismo celebraría una condena de 30 años para mí. Condena que la parte civil y la fiscalía pretende obtener a toda costa con su eslogan de no a la impunidad. Condena que dejaría una gran herida abierta. Siento que en este banquillo de acusado nunca estuve solo. Aunque no podría haber entrado aquí, ha estado conmigo el pueblo, mi mejor testigo, y han estado conmigo todos los que lucharon contra el terrorismo. Los buenos militares, policías, ronderos y comités de autodefensa que ayudaron a pacificar el Perú. La comunidad organizada, los peruanos que no cedieron al chantaje terrorista, aún sabiendo que lo hacían a costa de sus vidas. Y mi familia que, más allá de la sentencia inminente, estarán siempre a mi lado. Señor Presidente, me siento satisfecho de mi trabajo realizado en la presidencia de la República. Porque el Perú, por primera vez en su historia, tuvo conciencia de lo que es la verdadera democracia. democracia que está aún por construirse, pero que mi gobierno cobró su verdadero sentido. Ojalá también, ojalá que también sea posible en el futuro la institucionalización de la verdadera justicia. El pueblo que es mi mejor testigo tiene la necesidad y el derecho de conocer la verdad. Pero la verdad de los hechos, no la verdad de la portada o de los titulares. Por eso era mi obligación recordar el contexto en que se desarrolló la lucha contra el terrorismo. Dejar sentado ante este Tribunal Supremo, pero sobre todo para las nuevas generaciones, para los jóvenes que no lo vivieron o no fueron conscientes, una parte de aquel terror, una muestra de aquel infierno que vivió el Perú. Señores miembros de este Tribunal Supremo, que las cabezas de los campesinos de Huancazancos no vuelvan a rodar como pelota de fútbol. Que no se repita la matanza de callara de soldados por parte de terroristas y de campesinos por parte de los militares. No más a Comarca ni Los Cabitos, ni Barrios Alto ni La Cantuta. A veces no valoramos lo que tenemos. Creo que es una obligación moral que quienes sí vivimos esos tiempos le contemos a nuestros hijos o a nuestros nietos el terrible drama que vivimos para que no se vuelva a repetir. Ya se difuminó el humo de las bombas y el olor a pólvora y muerte. Ya cesó el traqueteo de las armas y el silbido de las balas. Ya no se escucha el estruendo de las bombas. Ya dejó de iluminarse la oscuridad con el fuego de la hoja y el martillo dibujado en los cerros. Ya no se escuchan los gritos desgarradores. Los llantos de ancianos y embarazadas implorando por la muerte. Ya no brilla en las tinieblas de la destrucción los ojos aterrados de un niño. Ya dejaron de correr ríos de sangre. Ya se enjugaron las lágrimas. Ya las madres de cientos de pueblos no amamantan a través de su leche más el miedo. En fin, ya el infierno de la guerra se apagó. Ahora, solo queda Alberto Fujimori en prisión. Pero afuera está todo un país con un pueblo antes totalmente olvidado. Un Perú que quedó marcado de por vida por el terror y que ahora tiene un rumbo o un futuro lleno de esperanzas. Por último, lamento la muerte de Barrios Alto y la Cantuta. Tanto como la muerte de la víctima de 20 años de terror. Afirmo con la fuerza necesaria para que resuene en todos los pueblos y pueblitos del Perú que en la lucha contra el terrorismo hice lo mejor que pude. Que mi corazón y mente estuvieron enfocados en ello. Por ello, por eso, ahí están los resultados que vivimos hoy en día para el bienestar de la mayoría de peruanos. casos como Barrios Alto y la Cantuta fueron casos lamentables y dolorosos, pero casos de excepción, de desviación que no se pueden atribuir a mi gestión y menos a mis órdenes. Porque ambas, como he demostrado, tuvieron como método y objetivo permanente y sistemático a la paz. Poner fin al terrorismo y a la desesperanza. Devolverle la paz y la estabilidad. son el legado que dejo a todos los peruanos, niños, jóvenes y adultos. Más allá de la sentencia de este tribunal, estaré pendiente del juicio de los pueblos. de esos pueblos que a lo largo de su historia han demostrado, han interpretado con sabiduría la esencia de la verdadera justicia. Esa es la justicia a la que yo apelo. Señor Presidente, muchas gracias. Terminado.